Estas papas se cosechan en el municipio de Zacatlán y se venden en el sureste mexicano y otros sitios, pero se preparan para su comercialización al ritmo de la música en la nave C de la central de Abasto. Alrededor del mundo existen muchos estudios que señalan que el trabajo en equipo y un buen clima laboral siempre ayudan a mejorar la productividad y mire, para muestra de ello, el trabajo que realizan estos jóvenes todos los días. En México, el 40% de los trabajadores considera que un buen ambiente laboral es lo más importante en su trabajo y de esta manera es como esta docena de jóvenes todos los días reciben, hidratan, seleccionan y alistan para su venta este producto 100% poblano. Pues todo es por el ambiente, la música, todo el trabajo. Los chalanes si no tienen algo de música o algo así, pues no, como que la música es su, ahora sí que algo como una motivación, no nomás estar apagados en el trabajo, sino que escuchan la música y todos estamos coordinadamente. Así es, así es, por eso se las ponemos para que se emocionen y aparte pues hagan bien su trabajo. ¿Cómo van las ventas? ¿La gente compra o no compra? Pues realmente no, lo que es para consumo local pues está muy bajo. Las jornadas son largas, se inicia a la una de la mañana y los trabajos concluyen cerca de las 19 horas. Por eso el clima laboral es un factor determinante en los buenos resultados de una empresa o comercio. Además reduce hasta en 20% la rotación de personal. Con imágenes de Aurelio Martínez, para CET Noticias, Miriam Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!